Muy buenas a todos, Sordotic, me estás viendo en un nuevo vídeo en el que vamos a jugar Rayman Redemption. Y diréis, ¿y qué es Rayman Redemption? Lo vais a ver ahora. Pero, a modo de resumen, os diré que es un fangame del Rayman original, en el que, bueno, pues añaden nuevos niveles, nuevas músicas. Es como traer un remake de aquel primer juego de Rayman, traerlo a la época actual, pero, bueno, ha ampliado, ¿no? Una especie de reimaginación, pero, bueno, con el juego original, ¿no? Vais a ver ahora que es una cosa bastante curiosa y, ojalá, es como si, si se hiciese un port del juego original de PS1, o, bueno, de Atari Jaguar, se trae a las consolas actuales y te añaden, pues, una especie, pues, como de pase de expansión, ¿no? Como un DLC. Entonces, bueno, vamos a jugar a este Rayman. Es increíble, ¿eh? Vamos a jugar a este Rayman, no sé cuántos años después, y vais a ver el cambio, el cambio que da. Evidentemente, como digo, esto es un fangame, esto no es... Un videojuego de... ¡Ay, madre! Ahí está. No es un videojuego de Video Visual, lo he aclarado aquí perfectamente claro del juego. Nada, cascos nuevos, por cierto. Profesional ahora, ahora me escucho la voz. Y nada, vamos a darle aquí, a ver qué narices es esto. Voy a bajar un poco. Vale. El caso es, el juego creo que de momento está en inglés, o creo que se va a quedar en inglés, no creo que este juego tenga traducción, pero al final es un juego de Rayman, tampoco hace falta que esté traducido, pero bueno. Vamos a irnos a las opciones, porque son bastante curiosas. Bueno, podemos personalizar directamente con el teclado para el tema de los controles, el Gamepad, que estoy jugando yo también con un Gamepad ahora, que se me ha actualizado solo. No he hecho nada más, se me ha actualizado solo. Efectos de sonido, o sea, opciones de sonido, fijaos. Música, volumen, efectos de sonido. Aquí podemos elegir entre los estilos de efectos de sonido que puede tener el juego. Por ejemplo, los nuevos, que lo vamos a jugar todo en nuevo, Playstation 1, PC, Jaguar y JPM, que no sé lo que es. Pero bueno, pues otra versión del juego que haya salido. Lo vamos a poner en nuevo, a ver cómo es. Estilo de sonido de diálogos, voz, beat o sin ellos. Vamos a poner con voz, el estilo de victoria, de conocer el estilo de la victoria. Estilo de cámara nuevo, aspecto ratio. Yo con 340, que lo estáis viendo vosotros a 1080, pero bueno. Para mí va a dar de reloj aquí. Y bueno, pues sin más. Un poco más. Esto os animo a que los trasteéis. Chale. Estilo de helicóptero. Hold, toggle, hold, toggle. No sé. Estilo de correr. Vamos. Todo esto. Skins. Menús animados. Vamos a echar el ojo a esto. Vale, vamos a empezar una partida nueva. A... C. A ver si me voy a poner... ACR. Anchor. Vale. Modo de juego. Casual, clásico o no sé qué. Bueno, aquí te dicen, pues, ahora juega en modo normal. Modo clásico. Hola, chicos. ¿Quieres saber qué está pasando? Déjame contarles la historia de Rayman. Este juego es mágico, tío. Este juego es mágico, tío. Qué pantasonora tiene este juego, tío. Qué pantasonora tiene este juego, tío. Y si estás cinemático, entonces no había. ¿No? ¿No te piensas? Rayman, el rescate. No hay problema. Ah, para plan. Go and free the electoons, Rayman. And bring back the great protoon from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it? Vale. Mr. Azar, mientras nos está vigilando. Bueno, esto es lo que digo. Es la historia típica de Rayman. No cambia mucho. Y bueno, vamos a ver ahora en aspectos jugables. Entonces, mirad, el bosque de los sueños. Vale, regalos, los protones. Bueno, lo típico. Vamos a empezar. No el primer nivel. Tengo entendido de que aquí empiezas con todos los poderes. Pero ya veréis que tiene un sentido. Sí. Y ya tenéis que tenemos el helicóptero. Los efectos de sueño están cambiados. Tengo ganas de jugarlo, tío. Otra vez. Esto es mi infancia, tío. Mira para arriba, para ver. Vale, sí. Vamos a mirar para arriba. Oh, hay algo ahí. Qué guapo, tío. Para mí este juego es que me trae muchísima, pero muchísima nostalgia, tío. Muchísima. Sí, este juego es... Para mí este... No voy a decir el mejor juego de Rayman, pero sí... Pero sí mi favorito. Ah, mía. Podemos correr también con el gatillo. Vamos corriendo. Aquí ya tenemos todos los... Todos los powerups. Pero veis, esto no estaba en el juego original. Entonces, pues van... Hay cosas nuevas. Entonces, me parece una buena... Una buena opción. Si queréis jugar al Rayman original, tenéis el juego original. Con laos. Ey, esto ya es nuevo, ¿eh? Ya hubiéramos acabado el nivel. Tenéis la opción de jugar al juego original de siempre, pero luego tenéis este. Que os lo dejaré abajo en la descripción también, si lo queréis descargar. Y a ver qué... Y a ver qué os parece. A ver qué os parece. Es gratis. O sea, le voy a poner el enlace de Mega. Y ya está. Ahí está. Oh. Y son cosas nuevas. Son... Me diréis que no mola esto, tío. Es volver al juego original, tío. Pero... Es como un remake. No un remake gráfico. Molaría muchísimo un remake gráfico, pero es la verdad que este juego... Madre mía. Es que Ubisoft, tío, es tonta. Es que es tonta. Porque Ubisoft podría... Esto es nuevo, también. Ubisoft podría hacer... No sé. O sea, ya digo. Un remake de este juego... Bien. Pero a ver cómo lo harían. Porque el estilo artístico que tiene me parece bastante único. Bastante... Bastante precioso. Un colorido increíble. Estoy escuchando la jungla de fondo. No sé si lo llegáis a apreciar. No sé. Creo que Ubisoft haría otra cosa. Eso no es lo que es. Ubisoft llegaría a hacer otra cosa. No sé si lo haría otra cosa. Cuidado. Bueno. Pero el remake de original, vamos. Yo? Mira, yo con que... Reman vuelva. Mierda. Mierda. Me da igual que sea en un Legend... En una continuación de Legends. Que es lo que no me gustaría. La verdad, lo ideal sería... Un Reman 4. Pero bueno, ya... Ya habíamos hablado de... Oh, mierda. No voy a poder... Ah. No puedo. No puedo ir a... No puedo ir a... No puedo ir a... Ahora mismo tenemos como todos los Power Ups. Más o menos todos conocidos de los... Del juego original. Pero... Aquí tenemos nuevos. Hay una especie como de muelle. Hay... Hay un trailer que te dice todas las cosas que hay. Yo es que no lo he jugado mucho. Eh... Ah, cuidado. No lo he jugado mucho. Este juego lo he jugado un poco... Pues para ver si funcionaba. Para traerle gameplay. Y ya está. O sea, no he hecho nada más. O a este... Ahí está, fuera. Entonces... Eh... Luego voy a decir lo que voy a hacer con este juego. La verdad que me parece... Me parece interesantísimo. Interesantísimo. Bueno. Seguramente me lo pasa en Twitch. Seguramente este juego vaya para Twitch. Eh... No sé cuán largo es. Si es como el original, pues... Ni tan mal. Es como el original, ni tan mal. Tío. Ahí está. Ya lo pondré. Si eso en... En la pestaña de comunidad. Que se va habilitado ya por fin la pestaña de comunidad. Ya puedo poner cosas en... En lo de la comunidad que tenemos antes ganas. Pues para ese tipo de cosas, sobre todo. Para. Tiene que haber pillado el... Mira, una ayuda. Uh, cuidado. O sea, no es como... Como Nexomon. Que la primera serie que tuvimos en Twitch, pues... Fue Nexomon. Pero bueno. Está bien, pero para jugarlo, pues para... O sea... Tampoco creo que sea un juego... Como para streamearlo, ¿no? Y este, bueno, pues al ser un plataformas... Pues la verdad que me apetece... Me apetece bastante. Pero bueno. No sé qué hacer. A lo mejor... Fíjate. Igual hago hasta una votación. Tío. Y ahora... Poder hacer encuestas, ¿no? Con lo de la comunidad. Puedo hacer encuestas. Igual pongo una encuesta... De... Dos o tres juegos... Para jugar en Twitch. Y... Y lo votáis. Y aunque voten dos personas... Pues... O dos personas. Por lo menos... Por lo menos lo pregunta. Esta neblina... No me suena. Sí, claro. Yo la versión de... Mira. Yo la versión de... De PC... La tengo muy olvidada. La versión que me gusta a mí es la de... La de Game Boy Advance. Porque es la que jugué. Para llegar a un regalo. Me interesaría saber qué es. Vamos a ver qué es. Esto quiero saber lo que es. Es como una pieza de puzzle, ¿no? Algo de eso. Lo han metido como coleccionables dentro de... Bueno... Que ya me parece... Que ya tiene suficientes coleccionables el juego. Tampoco... Vamos a ver. ¿Qué poder me vas a dar? Hola Rayman, soy Betilla. Ahora vamos a hacer una quest de Tumptotems y la liberación de los prisioneros. Tierra geomagical y la liberación de los prisioneros. No se que me estas contando colega. No, no se, no. Oh, Dattoon. Esto es nuevo. Ah, la mano derecha de Mr. Dark. ¿Qué momento que pegas con él? Rayman, toma esto. Te ayudará para matarlo. Ay, mierda. Ya está, ¿no? No, no broma. Volveré. Ah, mira. Tenía abajo la derecha. Tenía los toques que le tocaba. Bueno. Vale, esto era lo de guardar. Voy a rachar otro nivel. Venga, va. Qué giro dio este primer Rayman respecto al segundo y al tercero. Con el segundo y el tercero, bueno, se parecen un poco más. Pero con este primero, macho. Es verdad que en dos dimensiones evidentemente Ubisoft lo que quería era llevarlo a las 3D. Pero este juego en dos dimensiones, bien. O sea, este juego fue de los últimos juegos en 2D. En una época en la que todo era 3D. En la Playstation 1, Nintendo 64, todo era. O sea, todo era 3D. Están enemigos nuevos. Ese muelle será para más adelante. No lo vamos a hacer al 100% evidentemente. Mira. Igual como llego, claro. Vale, voy a agarrar ese. Bueno, da igual. Vamos a avanzar. Y ya empezamos de derecha a izquierda. La flor ahí fuera. ¿Qué mierda? No. Nos habéis librado, vamos. No. No creo ni yo. No. Qué guay. Eso me recuerda a... A Spiro, Crash, cuando coges así como muchas monedas a la vez. No. Al final todos vienen de la misma... Del mismo sitio. Son todos... Son personajes icónicos. ¿Sabes? Todos los personajes icónicos a lo largo de la historia. Hubo una época en la que había una carrera... Por conseguir que todas las compañías... Tuviesen... Su propia mascota. O sea, ya no solo como consola... Sino como... A Ubisoft lo consiguió. O sea, era complicado, eh. Xbox intentó... Intentó con... Con este Blinx, creo que se llamaba. Al final, pues, Microsoft... En el momento de comprar... Rare... Pues ya... Ya tenía sus mascotas, ¿no? Mierda. Pero baja, 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 baja. Me tiran tres toques, eh. La verdad es que te vengas para aquí. No. Arriba, para arriba. Sube para arriba. ¿Arriba? Baja, para abajo. 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 2 toques, eh. Después de este tendremos, claro, el nivel de... Nos hacemos amigos del mosquito. Eeeh, pues ese no me tiene que agarrafar ese. Tiene que haber otra manera de hacerle otro golpe. Logro desbloqueado. Ojo, tenemos logros también. Sistema de logros. Que me venga el mosquito, tío. También es así como fácil de... Eeeh, podemos disparar. Escucharos la banda sonora del Rayman original, por favor. Me parece de lo mejor de la generación de esto. Y es una pena que, ya lo dije, falleció el compositor original de esta banda sonora. Por lo tanto, no vamos a tener nada así. A no ser que remaquen el juego y vuelvan a hacer la banda sonora. Pero... Este juego puede haber sido Goti en su época, eh. Es que me gusta mucho Rayman, tío. Me gusta muchísimo Rayman. Ya digo, es un personaje icónico. Crash, Spyro, Mario, Link, Banjo-Kazooie. Yo creo que es... Puede ser algún ataque especial. No sé si es el ataque especial o algo. Esto es muy sencillo, eh. Esto es muy sencillo. El juego, como el juego original, luego ya empieza un poco a complicarse el asunto. Aquí ya se nos bifurcan. Vale. Niveles extras. Niveles extras. Vale. ¿Qué nos daban esto? ¿Esto qué es? Vale, ¿qué me das? ¿Para guardar la partida? No creo. Vale, vale. Rindiendo los sueños. Vamos a tener un nivel más. Bongo Hills. Vale, sí, sí. Los niveles musicales. O sea, los niveles musicales. No son niveles musicales como tal, como los conocemos. Pero están muy bien estos también, tío. Es una mierda. Esto es nuevo. Este nivel es nuevo. Bueno, en el juego hay alguno nuevo, eh. No sé quién ha hecho el juego este, tío, pero es... Un genio, eh. Este juego, ¿sabéis a qué me recuerda también? A... Ah, mierda. No. A... A Sonic Mania. Este podría ser el Sonic Mania de... De... Ubisoft. Lo que hicieron los fans. No he visto las animaciones de... O sea, han hecho... O sea, han hecho... Esto es como... Eso es. Es que es como un Sonic Mania de... Acabo de caer. Acabo de caer, es verdad. Me tengo unos recuerdos de este juego, tío. Me tengo unos recuerdos. Me lo compré hace poco en... O sea, me lo compré hace... Hace tiempo, en Madrid. Un pack que venía para Game Boy Advance. El... Rayman... Rayman Advance y Rayman 3. Para Game Boy Advance. Vale. No, no, no. Creo que caer. Creo que no. Creo que voy a morir. Ah, no? Ah, es que estamos en el principio. Anda. Y luego me lo cogí porque es el... El juego que... Que quería tener en... En... En original. Como lo tuve yo en la época. No sé. Son juegos que para mí... Es que... A mí me marcaron. Me marcaron. Tanto Rayman Advance... Estras para Adventure, Wind Waker... Son... Son juegos que... Que... Ah, igual todavía no podemos venir por aquí. A lo mejor todavía nos limitan... Vale. Si quiero guardar. Pero quiero... No. No, no. Pues igual no podemos guardar. Voy a poner por aquí todavía. Necesitamos el... El... El puño gancho. Como si llame. A ver. Tengo un ojo también por aquí. A ver. Pero aquí ni nada. Raro me parece. Vale. Es lo único que es para que vuelva otra vez aquí. Vale. Ah. Entonces. ¿Qué debería hacer Ubisoft con esto? Por lo mismo que hizo Sega... Con lo del Sonic Mania. Vamos a cambiar el nivel. No sé. Igual estoy aquí atascado. No lo sé. Coger al pavo este... Y decirle... ¿Te gusta Rayman? ¿Te gusta el remake que has hecho? Te gusta, ¿no? Está guay. Le den un presupuesto. Le den un equipo. Y que se monte él un juego de estos. Un Rayman nuevo clásico. Con nuevos niveles. Aunque sea estilo pixel art. Me da igual. ¿A dónde le tengo que dar? Ahí. Vale. Cosa que, por ejemplo... Nintendo no hace. Nintendo cogió al pavo de... De... De AM2R. Y en vez de coger y decir... Chaval, tienes talento. Haz algo con presupuesto. Le tiró directamente el... El este. Porque claro. Como estaban haciendo ellos el remake del... No. Tío. En serio. Mierda. Por eso vais a morir ahogados. Ya lo acepto. Intento eso no hace, tío. Y es una pena. Porque hay... Fangames de juegos de Nintendo. También espectaculares, eh. Pero espectaculares. Pero el Nintendo jamás les va a decir absolutamente nada. En todo caso, eh... Esto es nuestro. Como el pavo este. Que supuestamente el... El Mario 35. Eh... Ya estaba inventado. Por... Por aquel chaval. No sé si puedo... Ah, que no puedo hacer. Y la vida. He dejado la vida. No la he visto. No la he visto. Está otra cosa. No la he visto. Mario 35. Ah, m***. Mario 35. Ya estaba creado por un... Por un fan. Y me parece que Nintendo Se lo tiró abajo Y a los pocos meses Nintendo se ha quedado en 35 carros No se sabe si Nintendo ya tenía Hecho el juego O es un juego que realmente No lo han podido hacer rápido Les ha gustado mucho la idea para el 35 aniversario Y han podido echar ahí Y lo han hecho corriendo Mierda No, mira, así vemos como morimos La excusa que digo siempre Que solo me vale para cuando mueres una vez Ah, bueno, el game no abierto También no me sabe Bueno, efectos de sonido nuevos Niveles nuevos Enemigos nuevos Seguramente tengamos jefes nuevos En lo que a mi respecta Os digo Que esto Es un muy buen trabajo Es un muy buen trabajo Muy, 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 muy buen trabajo ¿Por qué no funciona? Es posible que a veces no funcione No, no da igual Como puedo venir así Bueno, no funciona a veces Porque antes sí me ha salido En el juego original Gracias No, pues no sé Como tengo el helicóptero pro Pues puedo hacerlo guay así O no Lo que no sé Lo que no sé es por qué No hay música Yo lo voy a dejar todo nuevo No quiero tocar nada Porque entiendo que el juego está bien así Sí, pero hay sonidos nuevos Incluso cuando estamos en la movida esta Y nada Está como unas maracas sonando Morite No sé por qué no hay música, tío Y sí, pero no sé Mosquitos Nest Vamos a echar un nivel más La música creo que es nueva La música es nueva No me suena del juego Me tiene que comer una Y... Sí, me lo comí Ay, señor mío Y... Ahí De acuerdo con las piranhas, ¿eh? Estoy aquí Vale, esto es para desbloquear el nivel extra Pero realmente en el nivel extra no sé lo que hay Creo que es para guardar partida Pero para guardar partida Puedo ir para atrás en cualquier momento No es más Es lo que os digo Yo soy un juego que... Ay, mira, podemos... A ver si me sale No 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 Pero igual eran solo estos A estos tíos les podíamos... Había una movida que a esos tíos les... Como que les podías como asustar Ahí está... Ahí está Uh... Cuidado, ¿viste? Ah, eso es lo que os iba a decir Es lo que he dicho anduve un poco, ¿no? Que es un juego que... Para los fans de Rayman No sé... Ni qué deciros que juguéis a esto Y que le echéis un ojo Porque la verdad que es una delicia Es una delicia puedes jugar al juego original también Pero esto sin ser un remake No sé, es como que... Se agradece volver a jugarlo Volver a jugar al remake original No sé... Pues a mí me gusta Nos falta el... El helicóptero pro Pero nos lo darán evidentemente más adelante Pero tenemos... Pero tenemos bastantes... Es que sí funciona lo de... A veces le hago y a veces no le hago No entiendo No me vomites la cara Me das igual No, 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 no Me engañaron He quedado justo en los labios Voy a morir Voy a morir Ya está, ¿no? 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 ¿Le queda uno? ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? Venga, tío Venga, tío Me lo voy a cargar, ¿eh? Venga, tío Venga, tío estoy jugando mal estoy jugando mal muero otra vez o no, espérate, una vida vale pues un paseo ha sido esto ah, no, todavía falta espérate ¿qué ha pasado? esta es una planta de estas que no es una planta que es un pichote disfrazado pero bueno lo único que no me gusta del este es que no suene música mientras o sea, no tiene la música no tiene la música todo el rato puesta y es una pena porque la verdad que es la banda sonora o sea, entiendo que como opción de quitarla me parece bien pero pero es que no me han dado opción a mí ya sé que me he dejado una jaula ahí vamos a guardar guarda ah, mira hemos dejado ahí el no sé para qué para volver otra vez va, paso qué carajo cuántas vidas tengo 11 me quedan a tu casa no sé no sé por qué 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 no sé si se ha algún fallo del juego o qué hace este anda medio bajo todo con eso vaya el tiro ya está me habré dejado aquí pues eso cuatro o cinco cosas por lo menos aquí sí hay música por qué aquí sí hay música en los otros lados no no entiendo lo ah ¡Ah! ¡Ve! Llego... son más cortos los niveles, ¿no? Puede ser. ¿Puede ser que sean más cortos los niveles? Ah, vale, tenemos ahora enfrentamiento contra este, vale, vale. Por eso era... Este es más complicado, ¿eh? Pues si tiene el mismo moveset... No, tiene... vale. Me lanza las mierdas, esta es verdad. ¿Dónde vas a picar? Podría ser los mosquitos, ¿eh? Ah... Un tiro extra que se lleva. Pero a mí no me va a dar ningún power up ni nada, ¿no? ¡Hola! ¿Dónde vas? Si no, puedes deconer. Toma el salto, tío. Toma el salto ahí. Toma el salto. Solo tengo tres toques, eh. Y él tiene como... 90. En principio no parece complicado. O sea, realmente... El move que tiene es bastante sencillo. Es que a esos no llego. Si hubiese un puñetazo vertical... Y no horizontal... Eso no puede ser. Oh, están sonando guitarras eléctricas. No. Ya me ha dado un... Un golpe ahí que no me tiene que haber llegado, eh. No. 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 No es la mitad. Pasa que... Yo creo que estoy muerto. Yo creo que estoy muerto. Volta. No. 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 Vale. Me quedan cinco toques, eh. Y ahora va más rápido. Estoy fuera, estoy fuera. Me quedan cuatro toques, pero... le quedan tres toques pero nada a mi me queda uno aquí me voy a empezar a escupir nada no bien 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 le quedan dos toques pero estoy fuera estoy fuera le queda un toque pero nada estoy fuera estoy fuera pesky ¿habíais toque decir tanto decir tanto decirlo luego al final pasa lo contrario pues eso voy a ver en principio me deberían de dar un un power ¿qué es esto? oh oh que bonito para poderlos enganchar tío claro 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 esto claro el poder no es el puño gancho es desbloquearlo vale están saliendo todos de aquí anda qué chulo tío si suelto no pasa nada no se ha de la hora de abajo que hay no muera es que es precioso el juego es que el juego me parece precioso tío el juego me parece precioso y la música no vale pues en principio ya podríamos ir al al otro nivel que hemos ido antes al de la música había que ir primero aquí y nada vamos a hacerlo por aquí porque al final fíjate al final ha sido un café con videojuegos prácticamente vale y pues nada gente esto ha sido un poco todo o sea realmente era lo que os quería enseñar un poco que me hace un gameplay un poco más corto a lo mejor es hacer un gameplay un poquito más corto pero bueno para que veáis un poco como es el videojuego lo dicho haré una encuesta por la pestaña de comunidad a ver que preferís lo digo aunque votéis dos personas me da igual al final si no elijo el que yo quiera uno de ellos va a ser este Rayman continuar con este Rayman y otro posiblemente sea Donkey Kong Country 2 de Super Nintendo jugaremos Nintendo Switch y ya está me inventaré algún otro pero mira pues como son dos juegos en plataformas en dos dimensiones seguramente elija otro plataformas en dos dimensiones así que nada pues esta semana pues tendremos directitos por Twitch y lo dicho gente platformo fuerte y nos vemos en el siguiente video directo chao